Bueno pues aquí estamos con el Shore, vamos al Matis Shore, síganos al Chabalón, síganos en nuestro canal de YouTube Margarito Music Él trae toda la energía Allá va corriendo, se va a subir al poderoso Matis también, esperemos que no choquemos Dios guarde va, Dios guarde, suscríbanse pues a nuestra, a nuestro canal y denle me gusta a nuestra página oficial Margarito Music Buenas, ¿qué onda Shore, cómo le va? Le va a llegar, el Uber Pedí un número ya, pero ya puso el cinturón Luceto o qué onda Usa el cinturón por favor Ahorita regresamos mi compa Póngase el cinturón Póngase el cinturón Claro, claro, claro No, 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 hay que ponerse el cinturón porque es la regla número uno Aquí estamos pues en Forum, cerca de Forum Sí, acomoda el asiento Claro que sí, acomoda el asiento Ahí está, ahí está el Shore y está manejando pues aquí el Matis Vamos a darnos una vueltecita por acá El espejo, ¿todo bien? Sí, todo bien ¿Derecho o no? Sí, mamá Ok, ok ¿Vamos al malecón o qué andas? No, vamos Aquí está el Shore Tranquilito Shore, tranquilo Shore Sí, vamos a ir Porque vamos aquí el Shore y su amigo y servidor Margarito Music ¿Cuántos años tienes manejando el Shore? Uy, ya tengo desde los seis años ¿Seis años? ¿Manejando desde los seis años? Sí ¿En serio? ¿Y te has topado alguna vez con algún tránsito de aquí? No Ok, ok, ok Miren nada más Aquí andamos, aquí andamos en la ciudad de Culiacán Con el Shore aquí en el Matis El Shore le dicen por las orejas Porque está orejón igual que yo Así te dicen en tu... Vamos derecho así Vamos derecho así Aguas Marca la direccional también Aguas, aguas, aguas Este amigo está metiendo aquí Ok Bueno, pues aquí estamos amigas y amigos ¿Qué les parece estas aventuras? Las aventuras del Shore Aquí en el Matis ¿Es por este carril, va? Sí, es por este carril Pero está parado ahí El amigo del... Que lleva el anuncio allá Mejor Espérate que vamos a hacer tiempo mejor Aquí vamos, aquí vamos amigas y amigos Manejando Pues, ¿qué se siente manejar el Matis? Ah, a gusto ¿Te a gusto? Sí ¿Sí? ¿Se siente de tu tamaño o cómo lo sientes? Sí, no, pues sí de mi tamaño Está como hueso, ¿eh? Sí, está como hueso Ojalá bien Sí, jala bien Con gasolina, jala bien Ahorita por lo pronto no Aquí vamos allá A la derecha Amigas y amigos Aquí vamos Por la... Vamos por el malecón nuevo La parte del malecón nuevo Aquí manejando el Matis El tremendo Shore Pues, qué chulado Desde los seis años Y a qué edad agarraste ya tu primer carro tú solito ¿Solito, solito? Solito, desde que ya fuera tu papá de copiloto, pues Ah, no, sí a los seis años ¿A los seis años? Sí ¿A poco? Sí No, qué chulada Qué chulada Pero, pues ahorita hasta los 17 años puedes sacar tu licencia de manejo, ¿no? Dieciséis no Dieciséis años Ah, qué bien, qué bien Pues ya nomás te faltan, ¿cuántos? Tres años Por ahí Ok ¿Y la camioneta? La camioneta La troquita Ahí está Ah, de hecho ahora prendió Ayer prendió ¿A poco? Sí ¿Qué tenía? No, ya las que le está mojando el 100, pues Ajá Y pues ya prendió el motor el 100 ¿La están arreglando macizo, macizo? Sí, macizo Ah, ok, ok ¿Cuál es tu comida favorita, Shore? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pues a mí el sushi, los tacos Ajá Y pues sí, lo como más chingos ¿Sí? Sí ¿Te gusta salir a jugar con tus amigos? Sí ¿A qué te gusta jugar? Pues lo que sea, lo que caiga Pero un juego que tengas, no sé si te gusta ir a jugar fútbol, béisbol Pues a veces, no me gusta mucho el fútbol, pero con travesca juego Ajá Está bien, está bien Y los tacos, los camarones Sí, todo eso Todo lo bueno, todo lo bueno Todo lo bueno, todo lo bueno ¿Cómo te sientes con esa plática? Muy bien ¿Está bien? Sí, muy bien Perfecto ¿Cómo sientes al Matis? ¿Qué le falta? Al Matis no, anda al 100 y el huevo El clutch anda al machín Al clutch Miren nada más Aquí vamos pues por el malecón nuevo, ¿va? Sí ¿Te gusta el día del malecón? Sí, ahorita no hay tanta gente porque es miércoles, pero los domingos se pone llenísimo Llenísimo, llenísimo, va Órale, órale ¿Y a qué partes te han invitado, Chore? Aquí de Culiacán Digo, o fuera, fuera ¿A dónde has ido? Ya fuera de aquí de Sinaloa No, pues Es que a veces me han invitado, pero no se ha dado la ocasión de poder ir Ajá Pero sí me han invitado a varias partes ¿Sí te han invitado a varias partes? Sí ¿Alguna ciudad que te gustaría conocer? No, pues ¿Algún lugar? Me gustaría conocer Medellín allá en Colombia ¿En Colombia? Sí ¿Por qué te gustaría conocer Medellín? Porque se me hace bonito ¿O te gusta todo lo que sale en las series de... De la mafia? No, no, no Ah, qué bueno Qué bueno, qué bueno, Chore Ajá Entonces te gustan los paisajes, todo lo de Medellín Todo eso La ciudad Aguas, aguas Pues aquí vamos, aquí vamos por el malecón El malecón nuevo aquí en la ciudad de Culiacán En el Matis En el Matis En el Matis En el Matis Music Matis Music, ándale Oye, pues está bien Me gustó cómo le pusiste Matis Music ¿Tu papá de dónde es? De aquí ¿De algún rancho o de aquí de Medellín? De aquí de Medellín ¿Tu mamá? También Órale ¿Cómo se llaman tus hermanos? Tengo una hermana de 18 años, se llama Liliana Liliana, ¿ya ha salido en los videos o no? No ¿No? ¿Le da vergüenza, le da pena? Sí Ok, 18 años Liliana Luego, ¿quién sigue? Nada más Ah, ¿son dos? No, no, no ¿A poco? Ok ¿Y cómo te llevas con tu hermana? O sea, ¿cómo es un amigo? ¿Cómo hermano? ¿Sí, se pelean? Sí ¿A poco? ¿Pero cada quien tiene su propio cuarto? Sí Ajá Órale ¿Y qué es lo que, por qué, por qué, por qué peleas mucho con tu hermana? No, pues, ¿qué dicen los hermanos? Usted sabe, ¿no? Sí Sí, sí ¿Usted tiene hermanos? Sí, claro ¿Te entenderá? Eso sí Ajá Ajá Claro que te entenderé ¿Y cuál es tu grupo favorito? ¿Qué música te gusta escuchar, Chore? No, pues a mí me gusta la de Mario el Cachorro Elgado Mario el Cachorro Elgado ¿Cuál es la canción favorita de Mario, de la que te gusta, del Cachorro? A mí me gusta 50 metadas 50 metadas Ah, ok, ok Está bueno el corridito, ¿no? Está bueno ¿Te gusta más la banda o el norteño? Los dos ¿Los dos? Los originarios de aquí Ah, ok, ok Pero aparte de algún artista que te gustaría conocer, compa Chore Pues, pues lo que sea, he conocido a muchos ¿A muchos? Sí Pero hay uno en especial, ¿qué digas tú? Ah, quiero conocer a este artista, compa Chore No, no hay ¿No? ¿Y de Culiacán? ¿Cuál es el lugar que más te gusta de aquí de Culiacán? De Culiacán A mí Uy, me gusta todo Culiacán, la neta Ajá Tipo La voy para todos lados Vete derecho, vete derecho Derecho, derecho Por allá vamos a dar vuelta ¿Ya te has enamorado alguna vez, Agua? ¿Ya te has enamorado este Chore? La neta, la neta Pues sí, enamorado Ajá Qué buena plática Entonces, ¿no me dijiste cómo se llamaba tu exnovia? No, eso es periódico, eso es como confidencial Confidencial Ok ¿Y cuánto tiempo anduviste de novia con ella? Un poquito, dos meses ¿Dos meses? ¿Por qué terminaron? No, no sé ¿No más? Vete derecho Derecho, derecho ¿A poco? Pura tontería Pura tontería ¿Ha sido tu única novia? Sí Ajá ¿Y te enamoraste de ella? Sí ¿Y batallaste para olvidarla o todavía la sigues queriendo? Ay, ya la olvidé ¿Ya la olvidaste? Sí Ok ¿A cuánto vamos aquí? 80 80 Mira nomás aquí, aguas aquí, aguas Aquí, esto es parte del malecón nuevo, aquí donde mucha gente viene a correr Ah, es el viejo ya ¿Es el viejo? Sí Ah, ok Bueno, pues aquí es donde la gente viene a correr, a hacer ejercicio mi gente Y aquí vamos después con el chore Esto es parte de lo que ha sido pues la plática, la charla Nuestro amigo el chore se subió al matiz Y dice que está muy bien el matiz, ¿va? ¿Qué calificación le das al matiz? No, pues así de estar al 100, la verdad que sí está de 10 Sí está de 10 El clutch, todo Mira, le vamos a hacer una demostración A ver, a ver, espérate, espérate, tranquilo, tranquilo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué vas a hacer? Porque esto no es 4x4, ¿no? No, 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 aquí no, no Ah, qué chore El clutch, el clutch, el clutch Nada más suelta del pie el clutch Ajá Y avanza Eso quiere decir que está bien, entonces No, pues sí, pues sí se apaga Aguas ahí con el carro Sí, ya te lo vi Ajá Mire, nada más suelta el clutch Avanza Ah, ok, ok Ahí no vengo saliendo nada Ok, orillate por acá Si lo suelta de más, pues sí se apaga, ¿no? Pero... Perfecto Aquí para que la gente vea que tú te has subido ya al matiz aquí Eso ¿Te gusta? ¿Te gusta la adrenalina? Ah Mire, no más Aquí está el matiz Bájate Bájate, chore Ya Listo, listo, mi chore Bájate Ahí está Ahí apagó el carro, pues Mire, no más Y para que la gente te vea, mi estimado chore Ahí, mira El matiz Al 100, ¿verdad? Matiz Music Matiz Music Así lo manejó Así lo bautizaste, chore Y así lo vamos a dejar como El Matiz Music Fierro Fierro Ánimo